Piensen en esto Estoy completamente convencido de que el volumen debe estar bien A pesar de que tengo la cámara y el tripié muy alejados Ay si la cámara, el celular Pero si no, lo subiré al editor y le aumentaré el volumen No se preocupen Lo que yo quiero comentar con ustedes en esta ocasión Es política No se preocupen, voy a hacer otro video con este paisaje muy bonito Sobre algo incómodo pero muy necesario Donald Trump Simple y sencillamente no nos deja en paz Él quiere estar en los encabezados a como dé lugar Él quiere estar en boca de todos Aunque sea para que se le moleste Porque como él ya lo dijo el día de ayer Él se considera el político más maltratado de la historia Desgraciadamente es un político Claro que lo es Nadie puede dudarlo Es el presidente del país militarmente más poderoso del mundo Y del imperio más destructivo Que la historia ha tenido Hay algo muy gracioso Porque El gobierno de los Estados Unidos no es él El gobierno de los Estados Unidos más bien pareciera que es El mainstream media Los medios corporativos Y obviamente parte de ello También El Senado, los congresistas Y Ellos son los que están llamando Al famoso impeachment Lo quieren enjuiciar Quieren hacerle juicio político Acusándolo de algo De lo cual no se le puede acusar Una y otra vez lo hemos dicho Aunque quisiéramos verlo enjuiciado Por Pues Simplemente porque se lo tiene bien merecido No es posible Entonces El estarlo acusando de haber Divulgado información ultra secreta A Serguéi Lavrov Resulta ya una cuestión de broma Y yo quiero compartirlo de manera muy abierta Porque los estadounidenses están muy Muy ofendidos Porque Vladimir Putin También el día de ayer En una conferencia de prensa Dijo Una de las verdades Más dolorosas Para ellos Para los estadounidenses Y sobre todo Para los que quieren poner esa pantalla De irrealidad y mentiras De decepción De fantasía Ante los ojos del mundo Y sobre todo Los ojos de sus ciudadanos Vladimir Putin Llamó Al gobierno estadounidense Esquizofrénico Dijo que los estadounidenses Sufren de una esquizofrenia política Y además Continuó la broma Su tono sarcástico abierto En donde incluso Los más allegados de su gabinete Incluyendo Serguéi Lavrov Se rieron Discreta Pero abiertamente Y es que Dijo que iba a tener que regañar A él A Serguéi Lavrov Vladimir Putin Regañando a Serguéi Lavrov Porque hasta ese momento Lavrov no le había compartido Esa información ultra secreta Que Trump le había Divulgado Y en realidad Es graciosísimo Graciosísimo Ver Como Los estadounidenses Están ultra Ultra Ofendidos Por la manera en la que Obviamente Rusia Se está Cagando de la risa De ellos Estados Unidos Es un imperio decadente Podrido No hay Duda de ello No hay discusión Al respecto Los únicos que lo niegan Son ellos Los estadounidenses Pero no todos Hay millones Que lo admiten Con dolor Con coraje Pero lo aceptan Y son los que muy bien Podrían Garantizar un cambio Resulta Refrescante El poder ver Como Vladimir Putin Y su gabinete Se atacan De la risa Toman a guasa A comedia La absoluta decadencia De los Estados Unidos Bajo la administración De Donald Trump Yo en lo personal Lo disfruto Muchísimo Piensen en ello Adiós 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 Adiós